La primera vez que tú estuviste en el programa y cantaste fue una colombiana. Sí, señor. Fíjate que han pasado años y yo me acuerdo. Nos harías un poquito de ella. Hoy que estamos así como nostalgues. Te he cogido yo a ti porque yo sabía que este programa era más especial de la cuenta y es un fandangazo que lo vas a flipar. Aquí tiene la cabeza. Esto está en mío, dale, dale. Ojito. Señor Lucas, que es un fenómeno. Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido. Muy grande. A ver cómo toca más por bulería este fandanguito. A ver cómo suena. Porque no me lo sé, tengo la otra punta. Bueno, muy bien. A ver, Luquita. Ay. 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 Han sido tantas las veces que han pisado este lugar Han sido tantas las veces que las presentó mi Juan Y este programa merece Hay otros cuatro cientos más Hay otros cuatro cientos más